Bueno, el 15 de junio se establece como el día mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato contra la vejez. Según las cifras de la unidad de víctimas, cerca de un millón y medio de personas mayores de 60 años han sido perjudicadas por el conflicto armado. Historias como la de don Jorge. La falta de atención en el momento oportuno cuando va a citar un médico, un examen, eso se le dan para un mes, para dos meses. Son vividas a diario por miles de adultos mayores, tanto en las principales ciudades como en las zonas rurales. En este día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez, la unidad de víctimas dio a conocer las cifras de las cuales las personas mayores de 60 años han tenido que padecer en el marco del conflicto armado. Habíamos cumplido ya con 130 mil personas que tenían ya los 74 años, hoy nos bajamos a 68 años, abriendo un espacio a 120 mil víctimas que pueden recibir su indemnización. De acuerdo con la unidad de víctimas, el 11.7% de las víctimas en Colombia son mayores de 60 años, siendo el 50.44% hombres y el 49.53% mujeres. Los adultos mayores piden igualdad en sus derechos. Porque todos tenemos sus derechos, todos los ciudadanos colombianos tenemos el derecho de pedir las cosas. Y aunque la unidad de víctimas señala que los principales delitos cometidos contra esta población son el desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas, para ellos existe otro. La indiferencia.